Amalia Amalia Trae su nombre A la ciudad Que la yo nací Si no pues es quien sos En que querés me ofrecirte La oferta es por hoy Que vas a ofrecer Hay algo mejor Amalia Golpe por golpe Alguien te espera En un sofá Tenía que conocer Lo que hay después de Hatshaw Pasar la estación Y el bar Y No 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 Perancolía, pobre de dinero, alma gigante, no reconoce, perancolía. A la magia, escuchas el nombre, en la cuenta de la ciudad. Oh, hay algo mejor que el fuego. Oh, hay algo mejor que el fuego.